Pero seguir batallando, cuidado A terminar de cerrar Su equipo con un puck ¿Quién aparece Maverick? El Ember Spirit para Lumpi Pero cuidado Está bien timeado por parte de ambos equipos Y por acá tenemos un controlazo Con una línea central Con mucha presión por ambos lados Dos jugadores que están al borde de la muerte constantemente Ember Spirit jugándose hasta las últimas Pero por acá lo vemos a Moose un poco complicado El tiene que ver ese tiro de días contados Se viene la primera sangre Y ahí está First Blood para el equipo de Neon Que ya se lleva finalmente la vida de Pyke Que se despide Muchos amigos mis hermanos Qué difícil Gardick se despide También se aleja Porque el Winter Wyvern está presente Y pegando de las suyas Que está pasando por acá Está linda la partida Está lindo el juego Dos por uno Marca el jogo En cuestión de tres minutos y medio Era como que necesitabas una Mordigan Y ya pones a pelear O Mordigan De eso Cuidado con Ken Pero no sé Siento que actualmente La vez Stealer Uy linda Las cadenas La primera sangre podría llegar Pero ahí fue gofírico Ken no va De la torre No pasa nada Pero mientras tanto En otro ángulo Uy el solo kill No te creo No te creo Se comió este distinto Y la mague Y Ken Aprovechó que bajó la guardia Y le saca la kill Súper Súper rápido Desde la parte superior Perdón Desde la parte inferior Por acá Se va el Primeal Beast Con lo justo Pero parece que va a quedar Prácticamente eliminado No creo que se pueda escapar De esa situación Tenidos días contados Y ahí se despide Finalmente de la línea Por un rato Primeal Beast Que se va Directamente para el lobby Y por acá en el centro Vemos que Está muy complicado Para Denver Spear Que le está cayendo La mar en coche Dentro del cielo Eliminado Llegaba la rotación Van a buscar también a Gardik A molestarlo un poco De por medio Pero no va a pasar a mayores Mientras que en la parte superior Tenemos otra vez En el río ruido Comienza a salpicar El agua para el cielo Y es que Moos Trata de escaparse Pero no lo va a lograr Porque ya Pog y compañía Castaway Se pone por delante Llegándose el todo Por el todo Se quedan con las runas Se quedan con las eliminaciones Y en un abrir y cerrar de ojos Tenemos 6 kills 3K de oro de diferencia Y se está descontrolando esto La bola de nieve Comienza a rodar Y te cuento que crece A favor de la gente de Neon Preocupar toda la situación de Viscos Van a forzar una rotación Hacia bottom lane A ver que también sale esto Porque Centaurito Si está en muchos problemas Viene el Stump El Hoofstone Pero ahí avalancha Doble Bracera Aguantará J.E.G. No creo que Puede aguantar tanta presión No, llega el Colin Brace Gana tiempo Pero esto sí debería ser kill Para Pyke Porque está cargando La agilidad Pero no va a responder Súper bien con el Splinter Blast Bombi No queda mana para él Le quiere responder Pero no tiene mana Se aleja los dos supports Va a ser una kill De Consuelo al menos Ok, la tercera Para la gente de Viscos Que respira Con calmo Ok, saca una kill Súper interesante Este Hoofstone Pero logra hacerlo Muy bien Lumpy Logra cancelarlo De muy buena manera Encuentra Punk Pero en otro ángulo Castaway estaría Así es Tercer abatido La rotación Que tiene que meter Vitaly Y otra vez Lo paran de cabeza Al Centaurito 8 a 4 Que se va recuperando La gente De Viscos Te decía Life Stealer Está jugando muy tranquilo No hay presión Sobre el Stealer No hay nadie Que pueda responderle No hay nadie Que pueda denegarle Los scripts De manera correcta El tipo solamente Está en línea Está viendo a todo el mundo Rotar Y todo el mundo pelarse Pero él sigue farmeando Y por acá Veamos que comienza A caer un poco Castigo sobre este Winter Wyvern Que comienza A dar vuelta a la tortilla Porque Gardik Está siendo el que corre Y va a molestar Hasta las últimas consecuencias Tratando a buscar Inclusive alguna eliminación Que no se va a terminar dando Porque ya llegaba El Ember Spirit A buscar la eliminación A ver si la puede ser efectiva El Winter Wyvern Es prácticamente inmortal Se está llevando todo por delante Se está llevando a pasear A tres jugadores rivales En el momento justo Que llega Poco En este momento Va a buscar la eliminación Gardik para el lobby En este momento Eliminado todo y completamente Termina cayendo Winter Wyvern Pero se llevó a pasear A tres rivales Termina eliminando a uno Les quita tiempo Sumamente importante Para el desarrollo De la partida Fue Una cantidad de tiempo Abrumador que ganó Y una cantidad de recursos Que le gasta el rival Que lo van a sentir Me gusta lo que está haciendo Viscous Con este intento de ganqueo Vitaly se mueve Y empieza a mover El ritmo de la partida Centaurito que le está pasando Bastante mal Otra vez Ken Molesta No hay drink No hay nada Castaway que llega A ayudar un poquito Checitos Para tratar de remediar Por ahí Lo mal que le estaba yendo Al que se está Y no le sale ni una Cancela por aquí El Ultimate Va a llegar la estampida A ver si logra aguantar No hay cadenas No hay nada Lo relentizan aquí Al Umpi Contaget tiene fe De poder sobrevivir Ante esta batalla Pero en otro ángulo ¿Quién van a agarrar? Esa es la arca Al final Estradeo de core por core Ojo por ojo Zeta 10 Y la partida sigue De igual manera Con la misma intensidad Si señor Exactamente Tenemos una linda partida Un lindo juego Se viene por acá Rápido Buscando el asedio Se pone por delante Viscos Quiere quedarse con la prioridad Va a buscar a Castaway Va a buscar la eliminación Que termina siendo efectiva Que finalmente Las manos de Lumpi El Ember Spear Que comienza a sumar Cada vez más oro Pero de otro lado Life Steel está arrepentido De manera rápida Contra Mus El técnico tiene que escaparse Y trata de ser disruptivo Sin embargo Es un problema Para vivir A sumarse a la pelea Si es que no se encuentra en Gardik Sería buenísimo Ojo Lo acaban de silenciar a Pyke Esto podría ser su final Buen daño con la Witchblade Se va a salvar Con lo que va a terminar siendo Este Uy no El Dreamcoil Le canchan a la teletransportación Y quiere salir de aquí El Slark Castaway va a llegar No permite que este salte Al final Va a dar el primer saltito Pero Es un kill Sencillo de tomar Para la gente De Neon eSport Que hace otra rota Entras tanto Life Steel En la parte de Bottom Lane También Empieza a movilizarse Con su equipo Ya se siente algo Más seguro Y con esto Conecta con los cinco Y vamos a tumbar Esta estructura Empieza Ahora sí A tener mejor toma De decisiones Controlando muchísimo Haciendo buena cantidad de daño Interesante el aporte De la partida Y por acá se viene un poco Más de castigo Va a encontrarse finalmente Con el Emberspeed De la parte frontal Lo decíamos Anulándolo Sacándolo de la pelea Se encuentra más por acá El Premier League Comienza a volar Todo por el cielo Se hace el C6 Completo y absoluto Pero ese arsenal De C6 No va a ser suficiente Porque va a tener que correr Salir volando por los aires Ese Premier League Para irse Y no te dar eliminado Termina cayendo Tiny Por acá El tiri 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 Que dice Adiós para atrás No va a haber mucho más que eso Se quedan también Con el control de la estructura Que la van a terminar tumbando Que por ahí En medio día Estaría jugando la gente De Tanto Thunder Como el equipo de Bedroom Algo de pelea Por aquí lo paran de cabeza Alcent ahorita Aguanta un montón Winter Warburg Da la cobertura de este atrás Y no parece ser capaz El equipo de Biscoe De darle vuelta a esta batalla Y empieza a danzar La Crystal Maiden Pero la cancelamos inmediatamente Y no se detiene El equipo de Neón Va de frente Buscando a su siguiente víctima Otro más en la lista Para apuntarle Para sacarlo de aquí El poder de Primal Beast Va a terminar siendo historia Pero Atropella a medio equipo Pero está rodeado Esto debería ser su final Un golpe más Y le decimos hasta luego Que en un Dominating Y vamos a presionarlo Que va a ser la parte De Bottom Lane Esto parece acabarse Parecería ser La fortaleza Del arma principal de Neón Que ahora se van a usar Y van a venir a buscar También El AX de mortalidad Una más para quedárselo Ahora La respuesta Del equipo de Biscoe Tendrá que ser En torno a ello ¿Cómo le ganamos En TF a esta gente Que nos está sacando Una diferencia Bastante interesante Son más de 14k O bueno Más de 13k En este momento Diferencia 8 eliminaciones Es mucho Para 18 minutos De partida Está haciendo un escándalo Esto está haciendo un desastre Y no le pueden encontrar Y no le pueden encontrar La vuelta Y además Fijate Los tres cores Del equipo rival Están muy por encima De cualquiera De los nuestros ¿Cómo hacemos? No Es que ya Ni siquiera Para decir Que hay Ahí algún punto De inflexión La verdad Es que es muy complicado Van a iniciar Sobre el Slar Que no aguanta nada Ya en este punto Empieza a lanzar otra vez La Crystal Maiden Pero Distrae nada más A sus rivales Solamente para caer En el intento Si cae el Puck Se lleva la racha Pero seguimos Dominando completamente El juego Avanzamos Hacia lo que va a ser La siguiente presión Va a ir a la barda CDR Curiosa la decisión De este Lifestealer Puede llegar a ser El momento indicado Puede que aquí consigamos Lo necesario Se viene el ingreso Winterweiber Que va a comenzar a caer Desde el cielo Prácticamente La respuesta No se hace esperar Por parte de Neon Que comienza a borrar Rápidamente Bolas de fuego Desde el cielo Cae también Pinchos Galácticos de hielo Y comienza a caer Las barras de vida De todos Termina cayendo El Centaur En manos de sus rivales Está saliendo bien Esto para la gente de Perú El técnico Se lo tira encima De sus compañeros Sin embargo sale Media vuelta para atrás Y el Lifestealer Llega a la fiesta Para hacer de la suya Se lleva prácticamente De todo por delante Obligando A que Vizcoast Tenga que decir Auxilio Salimos corriendo acá Trataron de aprovechar El momento en el cual Ni el Puck Ni el Lifestealer Rival estaban presentes Sin embargo Le termina haciendo el tiro Por la curate Ken Que hace lo que quiere Se lleva la primera eliminación Slark Que trata de conseguir La eliminación No va a terminar Siendo efectiva Y se va a escapar El Puck Sin mayores inconvenientes Se viene la defensa De parte de Vizcoast Que viene rápidamente A hacer parte de esto Pero atención Que lo encuentra finalmente Le pega mucho Gardin Queda en traspada De la pared Gardin Que otra vez se despide De esta partida Mal posicionado De lo que terminan Gankeando En el momento ideal Se viene rápidamente Castigo de la devolución En contra de sus rivales Comienza a pegar El centro que se va En el momento indicado Perfectamente rápidamente Llega el lifestealer Para sumarse a la fiesta Comienza a bajar mucho Castigo contra sus rivales Toda la escuadra de Neon Están los cuatro alineados Pegando contra sus rivales Me parece que esto Es el final Del hombre araña Vizcoast Que está pasándola Muy francamente Muy mal Puck que va Viene Juega lo que quiere A su favor Lo del Winterkir Fue bellísimo También como canceló Al rival Y a ver Va a flanquear La gente de Vizcoast Va a tratar de ir Para la backlane Pero parece que está Preparado con el smoke El equipo de Neon Ojo Encontraba al Primal Beast Agui instantáneamente A Winterweber Porque sabe que no la tienen Que encontrar Lo van a agarrar desde atrás Lifestealer podría ser Un objetivo bastante interesante Pero tiene la resistencia Del Rage Va por Moose No aguanta nada No para nadie Este Lifestealer No se detiene En la batalla Y parece que Vizcoast No de la talla En esta pelea Winterkir Cancelamos todo La Crystal Bidin Empieza a lanzar Pero no hay manera De poder hacer Alguito de daño Este Primal Beast Prácticamente de papel Silenciado el Slar Que esto va a ser el final No creo que pueda combatir Hasta ahora Pyke Esto debería siendo El desenlace De esta partida Cuatro bajas Casi un team El Ever Spirit Dijo Saben contar No cuenten conmigo ¿Qué? Sería el 2 a 0 De un Neon Incluso lo van a encontrar Lo van a wipear Lo van a wipear No se puede hacer nada Aquí ya Quieren terminar esta partida Acá No quieren que se alargue más Quieren cerrarla finalmente A los 27 minutos de juego Se re-compañan Marcando realmente Un nivel altísimo Neon Que se pone como un candidato Interesante Para ser uno de estos Underdogs Si quieren que no son Del Tier 1 Pero pueden tener Un buen desempeño Con la coordinación Que tiene como equipo Si viene por acá La Stila rápidamente A pegar A pegar A pegar Baja uno Baja dos Va a buscar el siguiente Otra vez que está recibiendo castigo Lo rodean por ahí Pero no es suficiente Va a tratar de comérselo No hay ningún tipo de resistencia Del equipo rival por acá O es poco Haciendo de la suya También llegándose a otro Para las tumbas Se meten al medio de la base No hay respeto por la fuente No les interesa bañarnos En las aguas del Calvario Vamos a seguirlos Hasta el final de los tiempos Nos metemos a la base Que me pegue Lo que me quiera pegar Yo quiero la eliminación Esto es un arranque Esto es un descontrol Esto es un despropósito Ken es imparable Unstoppable Marca el juego Y la partida Señoras Señores No tiene mucho más que hacer Castaway baila Dicen que esto Finalmente es un GG Para la gente De Neon Esports